La destitución presidencial al orden del día por Eduardo Mackenzie. Gustavo Petro sabe que él mismo ha reunido en sus 20 meses de gobierno todos los elementos que permiten, de pleno derecho, abrir contra él un proceso de destitución. Es un proceso ajustado a la Constitución Nacional, no es exhorta, ni permite, ni patrocina, un golpe de Estado, ni un golpe de Estado blando, contra nadie. Petro es el inverter de esas fórmulas pérfidas, de esa y otras tácticas de desviación del lenguaje para que los colombianos no podamos imaginar, ni pensar, ni decidir sobre una destitución legal, de pleno derecho y por razones constitucionales. Algunos hablan de abrir un juicio político para limitar los excesos de Petro o poner fin a su atroz administración. Pero no es solo eso lo que merece Gustavo Petro, quien violó su juramento de respetar la Constitución. Por su trayectoria al frente de la Casa de Aniño, Petro merece ser juzgado de manera más franca e integral. Él debe ser sacado del poder y declarado inhábil para ocupar cargo público alguno por el resto de sus días. Por haber cometido tantos abusos, violaciones a la ley y a la Constitución de Colombia. Y por haber impulsado y alentado, por acción y omisión, antes y después de llegar a la Presidencia de la República, actos de violencia y de caos que generaron y están generando destrucciones, y sobre todo miles de heridos, mutilados y muertos en cientos de ciudades y municipios del país. Por esos crímenes, antes y después de haber sido investido de jefe de Estado, un proceso de destitución está a la orden del día. La opinión pública pide eso todos los días. La consigna fuera Petro, que resuena en miles de espacios, estadios, reuniones, concentraciones y marchas de protesta. Expresa la voluntad popular. Petro se está quedando sin adectos. Sus irrisorias manifestaciones muestran el aislamiento en que está el aprendiz de brujo. La Cámara de Representantes, el Senado y la Fiscalía General están, pues, ante un grave dilema. O ejercen sus atribuciones para defender la Constitución y las leyes, o se niegan a ello y condenan a Colombia a desatar oleadas de huelgas y actos de legítima defensa, y hasta revueltas que podrían durar años. Los colombianos no vamos a permitir que se afiance una dictadura al servicio de bolsos extranjeros. Gustavo Petro sabe que esa es la situación. Está acelerando en estos días la división y la disminución de efectivos y el material defensivo de la fuerza pública. Está pidiendo que lo revistan de plenos poderes judiciales para perfeccionar el desplome de la justicia ordinaria. Y está preparando otras medidas para abolir de la manera más desafiante del ordenamiento jurídico-social y poder apoderarse de los tesoros de Colombia, la industria energética, el sistema de café, el banco de la república, los fondos del sistema de salud y de pensiones. Es decir, para sojuzgar a la ciudadanía y echar mano a la riqueza nacional en general. Es lo que esperan de él las dictaduras que pretenden pillar los recursos humanos, agrícolas, industriales, financieros, naturales, geográficos y geopolíticos de Colombia. Si no se resuelven actuar. Si el Congreso y los organismos de control optan por tolerar esos desmanes y colaborar por codicia, interés o cobardía con la dictadura en ciernes, ellos serán víctimas también del poder arbitrario. Si esos sectores se doblegan ante las minorías corruptas, serán defenestrados sin piedad por aquellos. Los tiranos detestan a la prensa, a los demócratas y a los políticos, sobre todo aquellos que por servir al infame pierden su dignidad. Después de manipularlos, los arrojan al riachuelo. Colombia no estierra dictaduras, solo a una militar en 124 años. No vamos a acomodarnos a otra, socialfascista que rompa esa ejemplar trayectoria democrática.